La Biblia de La Revolución La Biblia de La Revolución La Biblia de La Revolución La Revolución No, detenganme Detenganme vos Entonces las personas que han llegado a la casa ¿Cómo tienes que hacer que arranque? Detenganme vos Haganse valiente y ella si quiere me saca la roja, hagan todo lo que hacen cuando usen de los precios, hagan, hagan eso. Ya, pues, déjame. ¿No están valientes? ¿Por qué no se van a detener a los empresarios que están allá de por qué? Ya, pues, ¿pero por qué no estoy empujando? Es valiente contra una mujer, me lo juro, Juan, me lo juro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.